La ley sí obliga, sí nos obliga a los hijos a hacernos cargo de los papás. Sí, claro. En caso de que ello lo requiera, ¿no? Es la parte de... No deberíamos de, ¿no? No debería de ser, pero en reciprocidad a los alimentos que nos otorgaron los padres, tenemos la obligación como hijos. Sí. Y a falta de los hijos, pues los nietos. Ajá. ¿Por qué? Porque quien dio alimentos tiene derecho a recibirlos. Y de preferencia a todos, como digo yo, ¿no? Así es. En la medida de las posibilidades de cada uno de los hijos y de las necesidades de nuestros padres. Así es. Y cuando yo dije no debería, me refería a no deberían de obligarnos. Debería de ser algo orgánico, de ser algo natural, que nos salga del alma, Nora. Claro. Y ¿sabes qué pasa? Que en México la esperanza de vida ha crecido mucho. Gracias a Dios. Claro. Es un regalo. Yo como a los 97, si se pone bueno, me quedo otro rato. Así es. Así que yo ya me nací. Es un regalo, ¿no? Ha aumentado considerablemente. Pero también han venido retos diferentes, donde nuestros adultos mayores están viviendo más, pero muchas veces enfermos o con enfermedades crónico-degenerativas. Ajá. Y no solo es cuidar al enfermo, es decir, al adulto mayor, también tenemos que cuidar al cuidador primario, porque se acaba el cuidador primario, Rocío, ¿y cómo le hacemos? ¿Qué hacemos? Es cierto. Entonces, creo que aquí estamos viendo que ella asumió el rol de cuidadora primaria y que fue un acuerdo que se hizo hace años. Por lo tanto, creo que es necesario estarlo actualizando cada cierto tiempo, porque así como ahorita están diciendo, me están pidiendo mucho dinero y ya no puedo más, el día de mañana va a ser más dinero, pero además más cuidado. Sí. Entonces, es importante empezar a tener un plan. Creo, veo a tres hermanos que tienen todo para poder hacer las cosas correctas. Simplemente hay que generar una comunicación asertiva. Y creo que el peor enemigo de la edad adulta es la soledad, ojo, la soledad impuesta. No creo que la señora quiera estar sola. O hay que preguntarle. Tienes toda la razón. La soledad impuesta. Habrá que preguntarle a doña Begoña, ¿quiere estar sola? O doña Begoña, quién sabe, igual y sí. Hay que preguntarle. Va a ser interesante, porque igual y ve tanta discusión o ve tanto desacuerdo entre todos los hijos que ha de decir, no, pues mejor que me cuide alguien, porque yo eso de estar dando lata y quién sabe qué, quién sabe. Vamos a preguntárselo. Pero antes de pasarla, yo quiero hablar con Marcela, ¿no? Quien es la hija de Teresa y dice que está harta de esta historia, de que los tíos estén reclamando. A ver, vamos a conocerla. Adelante, Marcela. Estoy harta de que critiquen a mi mamá y la voy a defender de mis tíos. No somos ningunas arrimadas, porque todo el tiempo cuidamos a mi abuelita. No quiero ver más pelear a mis tíos con mi mamá, porque la única que sufre es mi abuelita. No puedo más con esto, necesitamos una solución. Bienvenida, Marcela. Gracias. Esa es otra. Qué desagradable. No quiero sentirme una arrimada. Pues es que no es una arrimada, es la casa de su abuela. O sea, y lo mismo tienes derecho tú a estar ahí que la hija de tu tía Yolanda o la hija de los hijos de tu tío Oscar. El punto es que si ellos no quieren ir, pues ¿cómo? Pero ellos nos atacan, nos dicen que somos unas arrimadas. ¿Por qué? Todo el tiempo nos dicen eso, que somos arrimadas. ¿Ah, sí? ¿Qué feo? A ver, a ver, espérate, espérate. Mira, yo nunca te he dicho que eres una arrimada. Claro que sí, todo el tiempo lo dice todo el tiempo. No, 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 es cierto. Yo nunca he dicho que eres una arrimada. Oscar, tienes un pronto bien así, bien raro. No, pero que diga la verdad, que diga la verdad. Yo nunca he dicho que son arrimadas. Siempre lo dices, que somos unas arrimadas. Yo nunca he dicho que son arrimadas. Cuando me hablan por teléfono, se supone que para más dinero o que le hacen falta, yo no me lo digo, bueno, más, más todavía, ¿qué hacen con el dinero? Ya, o sea, ¿qué hacen con el dinero? A ver, yo nunca les he dicho que son arrimadas. Yo no puedo decir que son arrimadas porque yo sí estoy consciente que están quedando a mi mamá. Mi mamá requiere cariño, atención. ¿Sí? Qué bueno. A ver, pero ¿por qué están diciendo que según que más dinero? Esa es la gran cosa aquí de que hay que nada, que el dinero y que hacen y que anda muy bien vestidita y que si el celular, yo la verdad diría, por favor, ni que fueran qué, pero ¿de dónde sale para que compres tus cosas? Mi mamá me las compra, ella trabaja, o sea, de ahí sale. Yo también vendo dulces en la escuela, hago trabajos, o sea, etcétera, ¿no? Me imaginé, me imaginé, porque yo conozco muchos chavos que se las ingenian, algunos venden galletas, algunos hacen botanas y las venden, o sea, hacen de todo. O sea, ganan una deca y luego de ahí se ahorran la lana, hacen sus business, porque tienen, como todo estudiante, exactamente, se le busca cómo sacar. Bueno, ¿por qué no cuidaron a mi madre? Si la cuidamos todo el tiempo. ¿Por qué no la cuidaron a mi madre? ¿Por qué sufrí el accidente? ¿Por qué la dejaron ir sola? Oscar, qué injusto, se salió a la calle. Bueno, ¿y por qué no? O dijo mamá, yo, abuelita, yo te acompaño. Porque está estudiando, ¿y por qué no los hijos de usted? No, porque ellos estaban estudiando. Porque no, ellos tienen miedo. Ella no estaba estudiando, ella no estaba estudiando, en ese tiempo no estaba estudiando. A ver, ¿qué estudian sus hijos? ¿Qué estudian sus hijos? Uno está estudiando arquitectura y el otro para... Ay, descalculista. ¿Calculista? Sí, calculista. ¿O contador? No, 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 calculista, este para, de los que son, va junto con lo de arquitecto, de ahí para estar calculando... Calculista estructural. ¿Está calculando este metal? ¿Está calculando este metal? ¿Está calculista? Estructural. Ah, estructural, los que miden el peso y las medidas de los puentes. Sí, ya, ya, ya. Ok, oigan, felicidades. ¿Tú, hija, qué estudia? Ella está estudiando la preparatoria. Apenas, felicidades. Apenas está en la preparatoria. Medicina. Para medicina. ¿Para medicina? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha llevado sin estudiar? Pero lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo. ¿Cuánto tiempo tienes? Ahí es cuando no estaba estudiando, cuando no estaba estudiando, fue cuando mi mamá tuvo el accidente. Oscar, pero no es obligación de ella. Por favor, necesito que hablen uno por uno y dale con el dinero. Es que se la pasan pidiendo el dinero a ella. Oye, te voy a dar un tip sobre el dinero. ¿Tú sabías o sabes que entre más atención le pongas al dinero, menos viene y más fácil se te va? Pero son ellas las que la piden. Dicen que no le sacan el dinero. No, te lo estoy diciendo a ti. Porque tú estás, desde que entraste, hablaste de la casa y hablaste de dinero. Entonces, estás pendiente de qué se pone, qué no se pone, qué se quita, qué no se quita, que si los celulares, qué miedo. Imagínate nada más que alguien te esté ahí echando mirandilla nada más. No, hombre, ya viste, trae ahora el... O sea, salió ayer y ya trae el celular. Porque están, pide y pide dinero. No nos alcanza. ¿Por qué no se preocupa de mi abuela? No alcanza para mi mamá. Yo me estoy preocupando por tu abuela. Yo me estoy preocupando por tu abuela. Yo no se lo digo que sí doy, que sí doy. Sí, él da ahí sí. Ajá, sí, por favor. ¿La sí le da tiempo? ¿Ese todo a salvo? ¿Cuándo le dan tiempo? ¿Cuándo le dan tiempo? A ver. El tiempo es el... Cariño. ¿Cuándo le dan cariño? ¿Cuándo le dan un abrazo? ¿Se llega a poner mal la señora Begoña o necesita algo en la noche? ¿Quién está ahí? No, ahí sí ellas. Oscar, ahí sí ellas hay que ser justos. Ahora, ¿cómo me acordé de mi mamá? ¿Qué hermosos recuerdos tengo yo de mi madre? ¿Y qué hermosos recuerdos tengo de mi hermano Ricardo? ¿Quién se dedicó? En verdad, él hizo lo de cuidador primario. Él tomó ese papel. Y todos los hermanos, de verdad, es un santo. O sea, es un santo. Merece una recolecta mía, cuando menos, de centavos de pobre. Para ellos, que ya no hay, ¿no? Y ¿sabes qué, Rocío? Te escuchaba en el primer segmento, y se me pone la piel chinita, de saber que hablas de la satisfacción del deber cumplido. Claro. Que creo que cuando la persona, un ser querido, alguien de tu familia trasciende, cree uno que le hace un regalo a ellos cuidándolo, pero el regalo es para uno. Sí. Porque el duelo se procesa diferente. Entonces, creo que lo que estás haciendo, y lo que tú, y lo que tú, si cada uno siente en su corazón que está haciendo lo correcto, no hay más que hacer. Así es. Pero si en ustedes hay dudas, creo que tendrían que reflexionar y cambiar la forma. Yo me siento tranquila. Yo, la verdad, después de la pausa y de esta recomendación, voy a hacer pasar a doña Begoña. La dejé hasta el final para que no esté con eso. Ojalá que no aleguen cuando ella esté aquí, porque es muy desagradable. Pero yo le voy a decir algo, Oscar. No solamente a la cuidadora primaria, sino a usted en particular. Usted que ha hecho todo el esfuerzo, porque su mamá se opere, que está juntando la lanita poco a poco para que vuelva a tener una cirugía, Oscar, de mí se va a acordar, el día que ya su mamá no esté, la satisfacción y la paz que va a tener usted no la va a poder cambiar por absolutamente ningún puñado de billetes. En verdad, en verdad, se lo digo con conocimiento de causa. Pero si ustedes siguen pichicateando y como que no, para la mamá no hay que dar lo que le sobra a uno. Hay que dar absolutamente todo, Oscar. Y yo estoy de acuerdo con usted. Hay que dividirse las tareas, hay que dividirse los gastos y demás, pero cuando alguno de los hijos puede un poquito más, mire, hay que entrarle al quite y ni preguntar cuánto vas a dar, o cuánto tú, o cuánto no. Pues igual y dicen los demás que sí, a la mera no dan nada. Usted, mire, para la mamá, para la reina de la casa y de su corazón, lo que sea. Déjeme ir a una recomendación antes de conocer a doña Begoña, que ya la quiero conocer. ¿Ustedes saben que hay asilos para adultos mayores? Sí. ¿Sí? Sí. Yo he ido a los asilos y no tienen idea, sale uno con una energía, dices, ¿cómo? Pues son ancianos, sí, pero ellos, es como oro el tiempo que uno les está regalando. Ellos lo valoran tanto, te dan tanto amor, te cuentan tantas historias, hay uno en particular, regálese eso de Navidad, regálese eso en 2022, invierta su tiempo en lo verdaderamente importante y regale amor incondicional, ¿sabe cómo? Alguien que no conozca. Váyase a uno de estos asilos que hay muchísimos en el país, de adultos mayores, pero además también adultos mayores en situación de calle, que no tienen a nadie en la vida, que nunca lo tuvieron. No sabe el regalazo que se va a dar en el espíritu. Vamos a conocer a doña Begoña, que trae una cara de tristeza. He sido independiente toda mi vida, he trabajado mucho y ahora me siento deprimida. Amo mucho a mis hijos y me duele verlos pelear todo el tiempo. Yo nunca les enseñé a mis hijos a que se odiaran tanto, por eso me duele mucho. Usted le dio al mundo tres regalos hermosos, y son sus hijos, ¿no? A los que amo. Con toda su alma. Sí. ¿Y sus nietos? También los quiero mucho. ¿A quién quiere más? Sí. ¿Por? Me cuida, me da de comer, y luego cuando ahorita a veces me gana del baño, pues también ella me ayuda. ¿De repente le gana del baño ya? Pues es que... ¿Por la cadera o qué? Es que no puede llegar rápido al baño. Ay, pues sí. Pero bueno, ni modo, eso pasa. Pues sí. Además, pues a ellos les ganaron también, a todos nos ganó en algo. Pues sí, pero... Y no llegábamos, ¿eh? No llegábamos nunca. Ahora, con esa sonrisa, pues yo creo que usted tiene que tener más sonrisas en su vida, ¿no? Las tengo. Sí. Si los veo a mis hijos, los veo y me da mucha alegría verlos. ¿A todos? A todos. Al único hombre que tengo, que lo quiero mucho, porque pues es el hombre de la casa. A Oscar. A Oscar. ¿Hace cuánto que no lo veía a Oscar? Tenía bastante. ¿Cómo cuento? Pues yo creo que un mes, más o menos. ¿Y a Yolanda? Menos. Porque Yolanda está muy ocupada con su... con su trabajo, porque no tiene horario, creo, fijo en su trabajo, y cuida a su hija. ¿Y quién le dice todo eso? Pues... Nosotras. Pero es para no lastimarme, porque Teresita me ayuda mucho. Mira, ahí hay una gran mentira. Deja hablar. Teresita me ayuda mucho. Lo que pasa es que... Es la que me inyecta. ¿Por qué no dicen? Es que deje hablar. Cuando yo he ido a verla... O sea, por eso mi abuelita se pone así por su culpa. Por eso, pero cuando yo he ido a verla... Todo el tiempo lo mismo. Todo el tiempo lo mismo. Sí, sí, pero cuando está dormida... Eso es lo que yo quiero. Cuando está dormida... ¿Qué? ¿De qué le has dicho cuando yo la he ido a ver? Oscar. Yo eso... Oscar. Esta producción se va a hacer cargo de su operación. Así que a echarle muchas ganas. A ponerse a modo. No me vaya a subir de peso con los romeros. ¿Eh? Al poncho no le ponga piquete. Para que vengan ya los... Pues los análisis y demás. ¿No? ¿Me deja abrazarla o no? Papá, yo estoy muy arrepentida, mamá, por no haberte cuidado dentro de este tiempo. Ya te voy a dedicar un tiempo más a ti, mamá. ¡Qué bonitos abrazos tiene la mamá! Te voy a... ¡Precioso! ¡Qué energía tan linda! Yo te voy a cuidar, mamá. Yo voy a tener tiempo para ti. Estoy arrepentida y ya no voy a pelear con mis hermanos. Oiga, yo te quiero mucho, mamá. Yo también, mamacita, perdóname. Perdóname tu amor. No, mamita, yo te amo y te quiero, pero no tengo tiempo a veces, pero ya el tiempo, eso ya no va a ser como me dijeron ahorita. El tiempo es estar contigo a pocos años. Es que ser dependiente y después depender es muy difícil. Que Dios te va a tener con nosotros, mamá. ¿Usted cree que es difícil? Pues sí. Gracias, señorita Rocío. ¿De qué? Porque me hizo comprender y ver que nuestros padres es lo más importante, lo maravilloso y es lo mejor que tenemos. Hay que cuidarlos y hay que apoyarlos, yo creo que en todas las necesidades de ellos. Hay que darles un tiempo. Un tiempo. Y se me quedó muy claro. Es el mejor tiempo que puedes invertir. Gracias, señora Rocío. No, que Dios me la bendiga. Dios, Oscar. Yo, yo cooperamos con la cirugía. Para que no haya de que, ay, no, que yo que estoy juntando una lana y que quién sabe qué y quién sabe cuánto. Que la hermana que se queda con la lana. Pues la verdad es que doña Begoña le da el dinero a quien quiere, pero además usted le da para... Déjame traerle un fin. Aquí tengo, aquí tengo, Miguel. Aquí tengo. ¿Segura? Sí. No, pero le doy otro. Otro. Porque vea, mira. Mejor el... ¿Por qué no le sostienes el bastón? Claro. No lo suelta. Ahí me recorrió, me corrió doña Juana, mi mamá. No soltaba ni el monedero en el bastón. Qué impresión. A ver, ¿en qué invierte ese dinero? Nada más para aclarar. ¿Qué me importa a mí? Nada más le quiero dar cuentas aquí a las señales. Bueno, todo el dinero que tengo yo, tengo toda la confianza absoluta en mi pequeña, en Tere, en mis nietas. Porque son las que, si yo no puedo salir, entonces ella se encargó de comprar todo lo necesario. Yo no tengo necesidad de pedirles cuentas. Y además sé que los medicamentos son muy caros. Entonces, pues es difícil, ¿no? Pedirles cuentas y decirles que me den cambio, por ejemplo. Sí, ¿para qué quiero el cambio? Alcanza. Ahí va alcanzando y ahí va saliendo, ¿no? Sí. Oiga, y... No, ya no le falta nada. Nunca le falta nada. No, pues se ve. Se ve. Y digo, si la señora está diciendo quién la cuida, y le creo porque no está ni quejando, o sea, ni mucho menos, ¿no? Ahora, ¿usted quiere que la siga cuidando Tere y sus nietas? Pues ya estoy acostumbrada y además Tere es muy buena. No le importa a ella y me trata con mucho cariño. También igual mis nietas. Con mucho amor, mamá, cuidarte, estar al pendiente de ti, mamá. Es lo que se merece. Se quedó mucho. Es lo que se merece. Oscar. Sí. ¿Qué le tiene que decir a la mamá? El orgulloso hijo que dijo, mi único varón. No, mamá. Es claro, hay que aprovecharse. Yo había que hacer más tiempo contigo. Y los hijos. Hay que llevar a los hijos también, ¿no? Hay que llevar a los hijos. Hay que enseñarles el camino, Yolanda. A la hija, nunca es tarde. No. 15 años. Aunque estuemos viejos, yo creo que vale la pena. Si uno no lo ha hecho, honrar a la mamá, ¿no? Sí, claro. Y llevarlos, ¿no, Oscar? Sí. Llevar a los hijos. Darse tiempo. Me han dejado una buena experiencia. Yo no sé. Y yo sé que de aquí en adelante, pues, ya voy a dejar de pelear con mi hermano. ¡Vaya! Y pues, vamos a... Yo pensé que eso no se iba a dar. Claro que sí. Tenemos que salir adelante para mi mamá. ¿Qué es eso? Tienen idea, público, y ahorita, de verdad, se lo voy a preguntar a doña Megoña, pero la vitamina más fuerte que le pueden dar a una mamá es eso. ¿Tampoco no? Un abrazo. O sea, ver a los hijos unidos, ver a los hijos felices, ver a los hijos que estén en paz, ¿no? Así quiero. Que estén en paz. Y a la nieta también. O a los nietos. Y a los nietos también. Porque ahí... Tú eres la mayor. Sí, eres la mayor. Pues, te tocó. Te voy a dar una misión. Te lo hago con mucho gusto. Te voy a dar una misión. Con tus primos. ¿Qué puedes hacer? Pues, enseñarles, ¿no? El mismo valor que me enseñaron a mí. Y hablarlos, hablarles a la casa, juntarse con la abuela y decirles, a ver, si hubo malos entendidos desde hoy, vamos a hacer una promesa. Claro que sí, más que nada por ver a mi mamá contenta y feliz. Pero que también vea a sus nietos felices. O sea, ustedes son la extensión de la familia que ella está dejando. Entonces, si ustedes le dan armonía, ¿cómo creen que ella va a tener ganas de sentirse mal? Al contrario. Al contrario. O sea, va a querer hacerse la cirugía rápido para que entonces se pueda recuperar más rápido, ¿verdad? Claro. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y, obviamente, no se me vaya a levantar, ¿eh? No, te lo sé. Porque la vi como muy envalenta. Pero es que nada, tomo su corazón. Le estás dando vitamines ahorita. ¿Eh? Le estás dando vitamines ahorita. ¿Yo también a usted? Sí, energía. Tengo buena energía, ¿eh? Tengo buena energía y sé pasar energía. Así que toda la buena vibra, ¿eh? Toda la buena vibra. Todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. Nos vemos mañana. Gracias por su atención. Que Dios me los bendiga siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!